Pero bueno, era un ciclo, pero ese año, yo me acuerdo que Felipe había ido de vacaciones, había tenido un accidente, después le quemaron su casa, pasaron como muchas cosas negativas antes del accidente. Y dos veces antes, ¿listo? Dos veces antes se había pospuesto el viaje. Y ese día se fueron atrasados, o sea, se fueron contra viento y marea. Y ese verano, ese verano estábamos grabando... Yo tengo un tema con los espejos, por si acaso. Habíamos estado grabando en el verano en una de las saliditas que van, porque uno está como en un subterráneo y hay como unas escaleras y unas especies como de lugares. Estábamos grabando ahí y había un espejo, ¿listo? Tenían puesto un espejo y estaba Gustavo Cariaga que de repente se disfrazaba, se vestía como de Ricardo Cochante y se ponía y dejaba la caja. Y dejaba la caja. Ya, una vez hasta le rasgó el pantalón a Felipe y dejó la caja. Bueno, el tema es que viene y rompe un espejo. Y estaban todos sentados. Me acuerdo que yo estaba con Damaso, un compañero, y él dijo, Damaso, qué diablo, ¿por qué rompió el espejo? ¿Por qué hizo eso? Yo rompí un espejo en la grabación, estábamos al aire. Y el espejo daba a todos los panelistas. ¿Reflejaba todo? Le dije, Damaso, no, mal, mal, mal. Yo no soy vidente. Listo, te voy a tirar. Y yo le dije, Damaso, agarren los pedazos de vidrio y bótenlos en una bolsa con sal. No tengo idea si lo habrán hecho. Pero claramente ese fue un pésimo augurio. Así que nunca hay que tener en un set, puedes tener espejo. Pero jamás quebrar un espejo en un set. Y menos, menos, que se reflejen las personas. Porque mueren los egosos. Se quiebra. Y después, me acuerdo que el director me cuenta un sueño. Me dice, soñé que estaba en mi casa en Buin y la casa se quemaba. Porque siempre me contaba los sueños, antes de que pasara el accidente. Se quemaba todo y yo después veía y estaba solo el radier y estaba la parcela y la casa estaba hecha, Nico. Yo le digo, ah, un problema en la pégale. Claro. Se destruyó todo. Se destruyó todo. ¿Cachai? Entonces, igual, de repente hay avisos. Porque yo siempre considero que la divinidad te avisa. Pero cuando algo está por pasar, pasa. Donde hay muerte, siempre hay muerte. Y donde hay vida, siempre hay vida. Es inevitable. El tema es cómo lo tomamos. ¿Listo? ¿Lo vas a tomar en buena o te vas a amargar? Porque el destino no puede ser cambiado. No puedes cambiar nada. Puedes cambiar cómo te tomas las cosas. Pero los hechos van a suceder sí o sí. Salvo que en camino es diferente. ¿Cachai? Pero es difícil poder cambiar hechos.